El tema de infraestructura carretera es de todos los días en Canacín, así lo mencionó el alcalde Edwin Bojorquez. Es por eso que se iniciaron los trabajos de repavimentación de la calle 55 por 14 de la corona de Francisco Villas y Oriente, calle que se encontraba en muy mal estado por muchos años. Con el mejoramiento integral de las realidades, se continúa el avance dinámico del municipio y no se va a bajar la guardia para dar resultados después de que por muchos años no se atendieron, expresó el edil. Asimismo manifestó que se seguirá trabajando en la repavimentación de calles que durante muchos años han tenido los vecinos la carencia e inclusive en tiempos de lluvia tener tremendas inundaciones. Con esto, los trabajos de colaboración con el ayuntamiento es para mejorar la vida de los canacinenses. ¡Gracias!